¡Sos un animal! Se ha decidido por salir pero quiere comer algo rico y aprovechar con un buen presupuesto ¡Gave! Porque se lo llevan a la puerta de su casa 25, 25, 25, 25 de Nash ¡Exactamente! ¡Nash! Rico, fresco, pollos grandes Pizza, pepperoni Si quiere doble queso, extra queso Si quiere la masa integral Delgadita ¡Ay, Dios mío! ¡Solo uno hace falta! ¡Solo uno! Vamos a ver, gracias a Nash Uno más, uno más ¡Eh, eh, eh! ¡Tiempo! Guadalupe Castillo, un número uno al doce Número dos Número dos Vamos a ver qué tiene el número dos, Julia Esa falta ¡Ey, qué bárbara! ¡Me pegó el gorro! ¡Me pegó, me cachimbió! Se lleva gracias a Maki ¡Cien dólares! Mira qué suerte, Jenny Sí, a la primera Estamos muy bien A la primera y el domingo pasado ninguna No, ninguna No, ninguna Gracias por participar, Guadalupe ¡Más, más, más! ¡Tenés tres ahí! ¡Tenés tres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adelante! 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 ¡No es cierto! ¡Tenés tres pasos, tres! Enfrente tenés uno Ahí, abagachate, abagachate Ahí Muy bien ¡Va! ¡No, no, no, no! Para acá Aquí a tu izquierda 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 A tu izquierda A tu izquierda Atrás 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 Venite para acá Atrás 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya, tiempo, gracias a Max Efectivo. Con fuerza extra. Fuera, a la derecha. Falta uno. Te falta uno. Es frente, ahí, 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 más atrás. Abracito, ahí. El de tu izquierda. Más para la izquierda. Ahí. De ahí, de ahí. Ahí, más para acá, más. No, no, a tu izquierda. Ahí, 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 ahí. Con todo, viejo, con todo, con todo. Y tiempo. 1,50. Hasta se cayó la puerta. Hello. Cero gastos trans. Uy. ¡Ganó, ganó, ganó, Julissa! ¡Ganó! ¿Cuánto se lleva? Cómo se lleva el primer lugar. Y el segundo también se lleva 150 dólares. Gracias a Cortships de Diana. Follo Campestre, el mejor. Que nos manden 100 pies a cada domingo. Nunca vino el Follo Campestre. ¡Oh, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Levántense! ¡Arriba, arriba! ¡Levántense! ¡Ahí está! ¡Te fregó! ¡Te fregó, te fregó! ¡Te fregó, te fregó! ¡Te fregó! ¡El público se emociona! Solo les puedo decir que atrás aquí, la perspectiva de atrás, casi dejan chulón al compañero aquí. ¡Casi! ¡Casi! ¡Ay! La de Celeste, brava. Fíjate que le había ganado la partida, pero la bota, esa mujer aguerrida, abajo todas, abajo. ¡Ay, no! Se sube como puede, este hombre es mío, déjamelo. Y ella se enoja, le dice, desgraciado, le dice un par de cositas, fuera, fuera, fuera. El modo llanto. Venga, señor. Rápidamente. Venga, señor. Va destrozada por la vida, porque no sabe qué es lo que pasa. Mamá la ha dejado lejos. Veníte aquí. Se acerca. Veníte aquí, mi amor, aquí. ¡Y ya! ¡Se lo llevó! Por una eterna casualidad. Bueno, felicidades, Melissa. Saray tocó las nalgas de la vaca, veo. Nora Eli Velázquez se va con el televisor. Es un televisor. Veamos, cámara, por favor, el televisor. Mire qué chulada. Para las que vengan a participar, un televisor de 32 pulgadas. Full color, obviamente. LCD. Tienes tus bonos y recargas desde un dólar. Y ahora este muchacho va a llorar. Mi amor, por favor, perdóname, ese hijo no es mío. Por favor. Es hijo no es mío. Perdóname, ese hijo no es mío. ¿Qué va a llorar? Ya te ha pasado, en verdad. El último, Vanessa. Vamos a ver qué le sale a Vanessa antes de que se destrabe esa ruleta. Este, ya vi que tal. Bueno, gritar. Todas tus recargas desde un dólar tienen bono. Frijolitos, señores. Lanzado el domingo para todos. ¿Cuál es la principal función de Max Potenciador de Limpieza? Él aprieta primero. Tener las prendas limpias. Ajá. ¿Y qué más? Sí, tener las prendas limpias. ¿Y cómo las tenemos limpias? ¿Es parte de la respuesta? No. O sea... ¿Qué se elimina? ¿Qué se elimina? La suciedad. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Y por qué? O sea, eliminar las mugres es dejar limpia la boca. Correcto. Sí, está bien. Bueno, ganan ellos. ¡Arta! Albert. ¿Qué pasó? Me metió las manos, no se vale. Pastelazo. Ay, pastelazo, es cierto. Pero le metió las manos, no se vale. No, pastelazo, pastelazo. ¡Pastelazo! 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 ¡Qué malo! ¡Ellos ganan cuánto! Se llevan 100 dólares. Gracias, Sosabón. Max, felicidades. El sabor de la canela. Para reír y cruzar. ¡Huepa! Oígame, compadre Beto. Contésteme esta pregunta. ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Oígame, compadre Beto. Contésteme esta pregunta. ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? ¿Será de San Vicente? Yo no sé. ¿O de San Miguel? Yo no sé. ¿De Chalatenango? Yo no sé. ¿O de Santa Ana? Yo no sé. ¿Será de Cabañas? Yo no sé. ¿O de Zulután? Yo no sé. ¿Será de la paz? Yo no sé. ¿De la libertad? Yo no sé. ¿O de Sonzonate? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. El perro mocho es del rabo. El perro mocho es del rabo. Ay, qué dolor siente el perro cuando le cortan el rabo. Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado. No hay doctor que me pueda ayudar, estoy desahuciado. El contagio me vino a pesar de ser vacunado. Y ahora estoy casi en el hospital, sufriendo mi mal, estoy enamorado. Yo estoy enamorado de ti, me has contaminado. Que contra que tú mal descubrí, yo vi el resultado. A pesar de que yo me prometí, andar con cuidado. Lo que sé es que cuando yo te vi, no sé qué sentí, estoy enamorado. Potasio y calcio, diarro y cobalto, bicarbonato y complejo. Penicilina, talidomina, ultramamina y vitamina C. Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor. Espectorante, estimulante, hasta un laxante me dio el doctor. Nada más de mirarte pasar, me da cardionervía. La defagia me vuelve a atacar y la neutropedia. Con dolores en el externo, me pongo bilioso. Se me para por ti el corazón, me duele el riñón, esto sí es peligroso. Potasio y calcio, diarro y cobalto, bicarbonato y complejo. Penicilina, talidomina, ultramamina y vitamina C. Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor. Espectorante, estimulante, hasta un laxante me dio el doctor. No hay mujer más peligrosa que la que ande en el volante, Hablando en el celular, o peleando con su amante. Unas hablan por placer, otras por necesidad. Pero siempre la distrae, el maldito celular. ¡Ay sí, ay no! Una ya me atropelló. ¡Ay sí, ay no! Pero así la quiero yo. Una mujer manejando, se vuelve repeligrosa. Se va viéndose al espejo, o pintándose la boca. Unas hablan por placer, otras por necesidad. Pero siempre la distrae, el maldito celular. ¡Ay sí, ay no! Una ya me atropelló. ¡Ay sí, ay no! Con esa me caso yo. ¡Ay! Una mujer manejando, se vuelve repeligrosa. Se va viéndose al espejo, o pintándose la boca. Unas hablan por placer, otras por necesidad. Pero siempre la distrae, el maldito celular. ¡Ay sí, ay no! Una ya me atropelló. ¡Ay sí, ay no! Con esa me caso yo. Una ya me atropelló. La canela ya sonó. Pero así la quiero yo. ¡Sabor! ¡Ay sí, ay no! Esa ya me atropelló. ¡Ay sí, ay no! La canela ya sonó. ¡Ay sí, ay no! Pero así la quiero yo. ¡Ahora sí, ay no! La canela ya sonó. ¡Ay sí, ay no! ¡Ay sí, ay no! ¡Ay sí, ay no! La canela ya sonó! ¡Ay no! ¡Ay sí, ay sí! Gracias por ver el video.